La lucha contra el contrabando unió a los productores frutihortícolas de todo el país. Los mismos lamentaron que siempre se encuentre una nueva ruta para el ingreso ilegal de mercaderías y explicaron que los actores de rubros perecederos son los más perjudicados. Nosotros producimos en tiempo muy corto y en ese tiempo ya tenemos que salir de esa producción. ¿Qué pasa cuando cosechamos y no vamos al mercado y encontramos un contrabando? Perdemos totalmente en la cosecha y tenemos que esperar un año para volver a recuperar. Entonces esta situación de todos los rubros, tanto zanahoria, cebolla, tomate, hasta lechuga, meten en contrabando cuando se tienen posibilidad. Es todo expandido. Sobre el diálogo con autoridades del gobierno central, Alfredo Lesma, en representación de los productores frutihortícolas, afirmó que hasta ahora no han tenido resultados concretos. Pero aparte de la importación excesiva, también el contrabando duplica generalmente lo que se importa legalmente. Y toda esta situación, nosotros dialogamos con las instituciones del Estado, inclusive en cierto momento, todos los lunes nos reuníamos, veníamos todos los grupos a hablar con el ministro y luego con todas las instituciones del Estado, CENADE, DETADE, MARINA, y le hablábamos, le retábamos en inglés, si es posible, en esas reuniones. Al salir de ahí, se llenaba otra vez el contrabando. El productor frutihortícola afirmó que el Estado no interpreta la gravedad del contrabando. No podemos producir, nosotros, nuestra gente, se escucha en todo al exterior, porque no cuenta garantía para producir. Cada año trabajamos arterias, gastamos en tomate, por ejemplo, 3 mil el kilo en nuestro costo, y vendemos al mil, 2 mil, y ganamos con 5 mil al mil, pero no podemos, no se puede así, cada año. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso es el recurso en la producción del próximo año. Nosotros acá en Clorinda, Clorinda es la segunda ciudad más importante de la Argentina para la venta de productos frutihortícolas, y es más runda también. ¿Y cuántas veces tiene Clorinda? Tiene 6 mil habitantes. Y nosotros eso, o sea, nos vamos, sacamos fotos, le mostramos a las autoridades, un casco, un riso. A veces llegan, hace poco llegó un primo de Buenos Aires, un micro, no podía dejar, no, un micro, no contó, acá hay 27 semis remotos que están en Argentina. Y eso no saben en Clorinda, eso no saben de todo en Clorinda, jamás. Y tiene que pasar sí o sí eso, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso es una relación impresionante que causa, el primer causante de pobreza de este país, el contrabando. El contrabando mata la ilusión de la gente, declararon los productores. Javier González, cañero de Tebicuarimí, afirmó que es una vergüenza que productos de contrabando se comercialicen a plena luz del día. El mayor verdugo de la agricultura familiar campesina, de la industria paraguaya y de la patria misma es el contrabando y los contrabandistas. El contrabando es el mayor generador de pobreza dentro del país. Evade los impuestos que genera que el Estado no pueda prestar los servicios básicos a la ciudadanía. Desplaza mano de obra y también produce el cierre de industria paraguaya, que es lo más grave. En el caso de la caña de azúcar, es uno de los duros que está siendo más perjudicado por el contrabando en los últimos tiempos. Inclusive tuvimos que experimentar y buscar mercados externos para poder colocar azúcar. Hoy día, por culpa también por el tema de la pandemia y el COVID, muchas industrias azucareras paraguayas están sin contrato en mercados inferiores. Y estamos también sin poder vender un grano de azúcar dentro del Paraguay a causa del contrabando. Los 250 mil personas son las que están involucradas en la cadena de producción de la caña de azúcar y el azúcar y derivados de la caña dentro del Paraguay. Son aproximadamente 2.800.000 toneladas las que se podrían volver en la caza de 2020, las que están comprometidas, que generarían un total de 500 mil millones de guaraníes. Haciendo el cambio, son aproximadamente 72 millones de dólares que se podrían dispersar para tratar de dinamizar la economía paraguaya en esta caza. Todos estos números están totalmente comprometidos y en riesgo a causa del contrabando. Lastimosamente. Gremios de productores agrícolas e industriales realizaron este encuentro en el cual firmaron un pronunciamiento en relación al perjuicio desmedido que sufren a causa del contrabando.